Conspiraciones de encubrimientos. El globo espía chino. OVNIs en 2023. ¿Qué está pasando? El 12 de febrero de 2023, el espacio aéreo sobre el lago Hurón, uno de los cinco grandes lagos de América del Norte, cierra repentinamente. Poco después, los habitantes de la zona reciben un extraño reporte en sus celulares. Se han avistado OVNIs a gran altura, seguido de momentos de silencio, momentos de tensión y angustia, pero también de curiosidad, por lo que pudo haber sucedido poco después. Luego, en un momento, se escuchó el estruendo de los aviones militares. Los habitantes de la zona presenciaron así las maniobras militares de los aviones, derribando un objeto volador no identificado. Un OVNI. El objeto tenía forma octagonal y era el cuarto objeto volador que había sido derribado en solo unos días. Después de que esta serie de objetos no identificados fueran derribados, el 12 de febrero, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Glenn Van Herc, El comandante del espacio aéreo norteamericano, dijo que no tiene ganas de descartar la posibilidad que estos objetos son de origen extraterrestre, o en todo caso, interplanetario, y dejaría la última palabra sobre el asunto a los expertos de inteligencia estadounidenses. Cuando se le preguntó específicamente sobre el origen de los OVNIs derribados, Glenn Van Herc dijo expresamente, dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia trabajen en los objetos, para averiguar su procedencia u origen. No voy a descartar nada. De hecho, en este punto, diría que todos deberíamos continuar evaluando cualquier amenaza desconocida o amenaza potencial, acercándose a América del Norte en un intento de identificarlos. Recuerden, este es el hombre que es el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de los Estados Unidos. Los comentarios y declaraciones de Van Herc se produjeron durante una sesión informativa del Pentágono el domingo 12 de febrero, después de que un avión de combate estadounidense F-16 derribara el objeto de forma octagonal en el cielo sobre el lago Hurón, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Van Herc reveló claramente que los militares no pudieron determinar de inmediato los medios o la tecnología que permitieron volar a los tres objetos misteriosos, ni determinar no solo su naturaleza, sino sobre todo su origen. Hay una razón, subraya Van Herc, si decidieron definirlos como objetos inodirigibles o globos. ¿Cuál es esta razón? ¿Se puede rastrear solo hasta la naturaleza misteriosa de tales objetos? ¿O hay algo más? ¿Los tres objetos voladores no identificados derribados por el ejército estadounidense son de origen extraterrestre? Intentaremos responder a estas preguntas repasando primero los hechos, gracias a la detallada reconstrucción de los hechos realizada magistralmente por ABC News. La cuestión OVNI y el informe del Pentágono sobre FANIs, incluido un supuesto globo espía chino, han sido vistos en el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá, y posteriormente todos fueron derribados por el ejército de Estados Unidos. Algunos detalles vinculan los incidentes, incluido que todos ocurrieron con días de diferencia, y también hay diferencias clave con los funcionarios estadounidenses, que dicen que los objetos que no volaron todos a la misma altura, o siguieron la misma trayectoria, no se parecían entre sí. Aunque el primer globo ha sido descrito como un dispositivo de reconocimiento chino, la composición de los orígenes y el propósito de los otros tres objetos, no han sido confirmados por el ejército de Estados Unidos. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo a ABC esta semana, antes del derribo del cuarto y último objeto hasta ahora, que se le informó que tres de ellos eran globos, contradiciendo efectivamente las palabras del general Van Herck. Mientras que un funcionario estadounidense atribuyó los crecientes avistamientos al fortalecimiento de las capacidades de vigilancia por los militares, y no, en cambio, a una ola de nuevos objetos extraños que vuelan sobre el espacio aéreo estadounidense. El Comando Norte ha mejorado y ampliado los parámetros de sus capacidades de radar para que pueda ver más de lo que podía antes, dijo este funcionario entrevistado por ABC, que prefirió mantener su fuente en el anonimato. Eso no quiere decir que antes éramos felizmente ignorantes, agregó. Pero hay muchas cosas flotando, y ahora, de alguna manera, estamos más alerta y listos para recogerlos. Por cierto, es interesante notar que los cuatro avistamientos se produjeron poco después de que el Pentágono lanzara el informe de 2021 ordenado por el Congreso sobre la necesidad de una evaluación de los FANIs. FANI o Fenómenos Aéreos No Identificados No es más que un acrónimo oficial para nombrar a objetos voladores anteriormente conocidos como OVNIs. De hecho, los resultados del informe se dieron a conocer el 12 de enero de 2023. Por lo tanto, unos días después del avistamiento del primer objeto, el supuesto globo espía chino. Hay miles de avistamientos de FANI no confirmados por ciudadanos estadounidenses cada año, pero hasta hace poco, no había ningún procedimiento formal por el cual el gobierno de los Estados Unidos pudiera rastrear los avistamientos. Esta falta de interés en los FANI comenzó a cambiar en 2020 cuando el Pentágono publicó oficialmente tres videos tomados desde las cabinas de los aviones de combate que muestran objetos no identificados que se mueven de formas misteriosas. Al respecto, el 2 de marzo de 2023, un ex piloto de la Marina de los Estados Unidos, Ryan Graves, escribió un artículo en el periódico político titulado Tenemos un problema real con los OVNIs y no son los globos. El artículo arroja luz sobre la creciente preocupación de los pilotos y aviadores por los objetos voladores no identificados avistados en el espacio aéreo estadounidense. Graves dijo que él personalmente fue testigo de tales objetos misteriosos mientras estaba en servicio. En 2015, registró un objeto mientras estaba a bordo del Theodore Roosevelt de Estados Unidos, frente a la costa de Jacksonville, Florida. El objeto volaba de forma sistemática y regularmente en su área de control. Y Graves, junto con su tripulación, nunca pudieron explicar el comportamiento. Graves se encuentra entre un número creciente de pilotos que están presionando para que se tomen medidas legislativas para garantizar herramientas de informes adecuados para este tipo de avistamientos. Él cree que es vital entender lo que pasa sobre nuestras cabezas, tanto por razones de seguridad nacional como por razones científicas. La Oficina de Resolución de Anomalías del Departamento de Defensa investiga el asunto desde una perspectiva de seguridad nacional. El reciente derribo de objetos misteriosos en el cielo estadounidense ha puesto de manifiesto la gravedad del problema en este sentido, a pesar de que algunos insisten erróneamente en que son simples globos. Lo que hace que estos misteriosos objetos voladores sean particularmente preocupantes es su capacidad para realizar trayectorias que están más allá de nuestro conocimiento tecnológico y militar. Estos objetos pueden permanecer estacionarios, suspendidos, en condiciones de mucho viento sin medios visibles de elevación, y pueden alcanzar velocidades de hasta 350 nudos durante muchas horas seguidas. Comportamiento que, como dice el ex piloto de la Armada, Ryan Graves, su avión no podría recrear ni remotamente. Graves y su tripulación usaron tecnologías y sensores de radar avanzados en su avión para detectar los objetos dentro del espacio aéreo. Por lo tanto, cada vez que los sensores señalaron la presencia de un objeto misterioso en el cielo, lo alcanzaron de inmediato y pudieron determinar no solo que el objeto estaba exactamente donde había sido señalado por el radar, sino que también tenía un comportamiento muy singular, realizando maniobras y trayectorias desconocidas, incluso para los aviadores experimentados de la Fuerza Aérea. A pesar de la gravedad del problema, Graves dijo que todavía hay muchos pilotos que no se sienten cómodos reportando los avistamientos. Graves espera que esta situación cambie, y en ese sentido, está presionando para que se tomen medidas legislativas que fomenten la presentación de informes y garantizar que los pilotos y aviadores estén cómodos al presentarse. El hecho de que estos misteriosos objetos voladores puedan exhibir comportamientos más allá de la comprensión actual de la tecnología, preocupa, y Graves, igual que otros, enfatizan la necesidad de una mayor investigación. Volviendo al informe del Pentágono sobre FANI mencionado anteriormente, cuyos resultados fueron publicados en enero de 2023, el informe incluyó directamente al Director de Inteligencia Nacional y 144 avistamientos. Avistamientos realizados entre 2004 y 2021 por pilotos de la Fuerza Aérea y funcionarios del gobierno de Estados Unidos. En total, hay unos 500 avistamientos analizados en el informe. De estos, casi 200 fueron irrelevantes porque se comprobó que eran fenómenos ligados al llamado desorden aéreo, es decir, el vuelo de pájaros, globos y objetos meteorológicos en general, drones y bolsas de plástico en el aire. En cambio, otros avistamientos se refirieron a fenómenos atmosféricos naturales, particulares o inusuales, como ejemplo, cristales de hielo y fluctuaciones térmicas. Otros se refirieron a tecnologías militares secretas desarrolladas por Estados Unidos u otras naciones. Pero también hay objetos que no han sido explicados y son el foco de escrutinio del Pentágono, la Agencia de Inteligencia y la NASA. En realidad, el informe intenta por todos los medios posibles desacreditar teorías extraterrestres. Está escrito varias veces que estos objetos no son naves extraterrestres y que el estudio de estos fenómenos tiene otra prioridad, principalmente proteger a los Estados Unidos de sus rivales, especialmente de China. Sin embargo, conocemos muy bien la posición del gobierno sobre este tema. Y sabemos que es muy reacio a exagerar en este sentido. Entre otras cosas, hablando de China, incluso en Beijing, se habla mucho este año del tema OVNI. De hecho, en junio de 2022, China anunció que su telescopio SkyEye habría captado señales de civilizaciones extraterrestres. Esta noticia había terminado en un reportaje de una revista científica estatal en un periódico del Partido Comunista Chino, haciendo estallar la red social china Weibo. Poco tiempo después, el informe fue eliminado, quitándonos cualquier posibilidad a nosotros, y también a los muchos curiosos sobre las teorías OVNI, para profundizar en el contenido. Cronología de los hechos El primer objeto, el globo chino Como se mencionó, China fue protagonista del primero de los cuatro objetos voladores vistos entre enero y febrero de 2023, que luego fue derribado por el gobierno estadounidense, despertando una gran protesta mediática internacional, dándose a conocer como el ahora famoso globo chino. Para Estados Unidos, el globo fue identificado de inmediato como una herramienta de espionaje. Beijing respondió que era una simple herramienta de medición meteorológica. Más tarde, sin embargo, varios expertos militares plantearon muchas dudas sobre ambas teorías. Se dijo que el globo volaba demasiado alto para ser herramienta de medición meteorológica, pero también que era demasiado inexacto para ser útil como herramienta de inteligencia, dado y considerado que el gobierno chino y su aparato militar pueden ver mejor a Estados Unidos, desde los satélites que tienen en lugar de un globo. Dicho esto, el globo chino es el único objeto visto y luego recuperado, sobre el que no hay dudas ya sea sobre cómo se hizo, dado que los escombros se recolectaron después de que fue derribado, ni sobre su origen, dado que los chinos admitieron que era suyo. Según un alto oficial militar entrevistado por la ABC, el globo ingresó al espacio aéreo de Estados Unidos el 28 de enero, al norte de las Islas Aleutianas, en Alaska. Las fotos de avistamientos posteriores parecen mostrar la aeronave, como una enorme aeronave blanca del tamaño de tres autobuses. El 30 de enero, la aeronave ingresó al espacio aéreo canadiense, sobre los territorios del noroeste, según la declaración del alto oficial militar. Luego, el globo viajó hacia el sur y reingresó al espacio aéreo de Estados Unidos, al norte de Idaho el 31 de enero. La Casa Blanca dijo más tarde que el presidente Joe Biden, fue informado ese mismo día por primera vez sobre el globo. ABC confirma que el primer avistamiento de civiles fue cerca de Red Point, Montana, el 1 de febrero. Desde allí, el globo luego viajó hasta el sureste a través de Dakota del Sur y Nebraska, así dijeron funcionarios del gobierno de Estados Unidos. La administración dijo entonces que el 1 de febrero, el presidente Biden ordenó por primera vez que el globo fuera derribado lo antes posible. Es entonces cuando no había riesgo de causar daños civiles. A las 11.15 am del 4 de febrero, el globo fue interceptado sobre Carolina del Sur, en Lancaster, mientras continuaba moviéndose hacia el sureste rumbo a la costa. Alrededor de las 2.30 pm hora del este, imágenes capturaron el derribo del globo sobre el océano Atlántico, frente a la costa de Carolina del Sur. El globo fue derribado en el espacio aéreo de Estados Unidos, sobre aguas territoriales de Estados Unidos, por sus aviones de combate asignados al Comando Norte. Según lo declarado por el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Según un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, el globo fue alcanzado por un misil disparado de un avión de combate F-22, a unas 6 millas náuticas frente a la costa de Carolina del Sur. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó a Estados Unidos por derribar el globo y emitió una dura declaración. China expresa su fuerte descontento y protesta contra el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para atacar una aeronave civil no tripulada. El ministerio chino declaró más tarde que había informado a Estados Unidos, a tiempo, que el globo no era más que una aeronave de uso civil, y entró a Estados Unidos por fuerza mayor, que fue completamente accidental. El 6 de febrero, los buques de la Marina de los Estados Unidos recorrieron un área grande cubierta de escombros causados por el derribo del globo chino, con buzos y grúas para recuperar las piezas. Un alto militar dijo que el FBI se llevó todos los componentes reparables recuperados y luego los enviaron a su laboratorio en Cuántico, Virginia, para su análisis y recopilación de inteligencia. ABC News confirmó, según dos altos oficiales militares, que Estados Unidos creía que el globo tenía una capacidad de autodestrucción. El gobierno y la administración militar no pueden explicar por qué no se utilizó esa función, pero probablemente para evitar el riesgo de daños civiles, lo que habría exacerbado el conflicto entre las dos grandes naciones. El 8 de febrero, el general del Pentágono, Pat Ryder, reveló que China ha llevado a cabo cuatro misiones de vigilancia con globos en sitios sensibles dentro del territorio americano en los últimos años, pero no reveló exactamente dónde o cuándo ocurrieron los incidentes. Altos funcionarios del FBI que jugaron un papel en la operación de recuperación de material del globo chino, dijeron en una conferencia telefónica con reporteros el 9 de febrero, que el equipo del FBI recuperó sólo una pequeña parte del globo y aún no tienen suficiente evidencia para concluir cuál era la intención de China. Hasta el momento, sólo se ha recuperado una cantidad limitada del objeto, lo cual ha sido llevado al laboratorio de Cuántico. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Estado dijo que la administración de Biden estaba considerando tomar medidas contra China por los globos de vigilancia enviados sobre suelo estadounidense. Un funcionario confirmó que Estados Unidos cree que China ha enviado globos de vigilancia a más de 40 países, como se informó anteriormente por ABC News y otros medios. El globo derribado tenía múltiples antenas. Incluida una matriz probablemente capaz de captar y geolocalizar comunicaciones. Estaba equipado con paneles solares lo suficientemente grandes como para producir la energía necesaria para operar múltiples sensores activos de recopilación de inteligencia, así declaró un funcionario del Departamento de Estado. Los funcionarios de la administración también revelaron más información sobre las operaciones anteriores de globos de China que han apuntado a Estados Unidos. En una entrevista de televisión, el secretario de Defensa, Austin, dijo que la aeronave fue vista sobre partes de Florida y Texas. Anteriormente, un alto funcionario estadounidense le dijo a la corresponsal de Asuntos Globales de la ABC, Martha Radatz, que también existieron incursiones en el espacio aéreo de Estados Unidos sobre Hawái y frente a la costa de los Estados Unidos continentales, específicamente cerca de Colorado, California y Norfolk, Virginia, donde albergan dos de las bases navales más grandes del país. Funcionarios estadounidenses dijeron que el 10 de febrero se encontró el tren de aterrizaje del globo en aguas de Carolina del Sur. Un funcionario le dijo a Martha Radatz, que fue encontrado el 9 de febrero y que estaba prácticamente intacto. Todavía no se ha recuperado, pero quizás se hará con una grúa o con un cabrestante de un barco. ABC News confirmó que las agencias de inteligencia de Estados Unidos ya estaban rastreando el globo espía cuando salió de China, en lo que pensaron que sería un curso hacia el este de Guam y Hawái. En cambio, tomó un giro inesperado hacia el norte, hacia Alaska. Las agencias estudiaron la posibilidad de que las condiciones meteorológicas desviaran el curso del globo, como informó por primera vez el Washington Post, que publicó declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing y que los chinos, por lo tanto, en realidad no tenían intención de cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, una vez que ingresó al espacio aéreo de Estados Unidos, se descubrió que el globo voló intencionalmente sobre sitios sensibles de Estados Unidos. Después de esto, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que no importaba si la aeronave se desviaba de su curso. Seguía siendo una violación de la soberanía estadounidense. No comentaré sobre lo que el gobierno chino pudo o no haber pretendido, pero en cierto modo no importa. Es completamente irrelevante, dijo Price. Es irrelevante porque era un globo de vigilancia de mayor altitud, que violó nuestro espacio aéreo. Violó el derecho internacional. Las condiciones del mar el 10 de febrero permitieron actividades de buceo y vehículos submarinos no tripulados y la recuperación de escombros adicionales del lecho marino, dijo el Comando Norte, lo que sugiere que los funcionarios estadounidenses pronto pueden tener más información sobre el objeto y sus capacidades de espionaje. El segundo objeto volador sobre Alaska El avistamiento del segundo objeto fue anunciado a los periodistas por el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, quien reveló que tuvo lugar en la tarde-noche del 9 de febrero. El objeto fue detectado por radar alrededor de las 9 p.m. y fue rastreado por aviones de vigilancia AWACS. Según el Pentágono, se trataba de un objeto del tamaño de un automóvil pequeño, viajando al noreste a través de Alaska y dos aviones de combate F-35 fueron enviados de inmediato para identificarlo. La Administración Federal de Aviación restringió rápidamente los viajes aéreos en el área. Tras ser identificados, los jets realizaron otro vuelo en la madrugada del día siguiente, el 10 de febrero, para tratar de aprender más sobre el objeto. Momentos después, el objeto fue derribado, como lo reveló más tarde el propio Kirby. Según informó el Pentágono, uno de los dos Raptors F-22 en la base conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, derribaron el objeto con un misil AIM-9X Sidewinder alrededor de la 1.45 pm hora del este. Este es el mismo tipo de avión de combate y arma que se usó para derribar el globo de vigilancia chino sobre el océano Atlántico el 4 de febrero. El tiroteo tuvo lugar cerca de la ciudad de Deadhorse, Alaska, justo en Prudhoe Bay, un lugar designado por el censo o un lugar habitado por razones puramente estadísticas. Kirby agregó que, antes de disparar, los pilotos de los dos cazas revisaron si el objeto era guiado por un ser humano y se derribó después de establecer con absoluta certeza que no lo era. Todavía era difícil para los pilotos obtener mucha información del objeto, dijo, agregando que hay un límite sobre cuánto puede divulgar sobre el asunto. El objeto fue descrito como cilíndrico y gris plateado y parecía casi como si estuviera flotando en lugar de volar, dijo un funcionario estadounidense entrevistado por ABC. Cuando se le preguntó si era como un globo, el oficial respondió, todo lo que puedo decir es que no volaba con ningún tipo de propulsión. Así que, si se le puede llamar globo, bueno, no estaría tan seguro en este momento. De hecho, nadie ha sido capaz o ha querido describir el objeto en detalle y la única información que se ha revelado es que el objeto volaba sin tripulación. Se desconoce el origen del objeto y su finalidad. La orden de derribar el objeto fue dada naturalmente por el presidente Biden, quien fue informado de inmediato sobre el incidente. Kirby afirmó que Biden ordenó el derribo del objeto para garantizar la seguridad de los aviones civiles viajando a esa altitud, así como el hecho de que el objeto estaba a merced de los vientos dominantes, lo que hizo que su trayectoria de vuelo fuera algo impredecible y por lo tanto peligrosa. Por esta razón, Kirby agrega que el presidente no podía correr el riesgo de daños civiles. Al respecto, Kirby reveló que el objeto viajaba a una velocidad de entre 20 y 40 millas por hora, a una altitud de 40 mil pies y representaba una amenaza razonable a la seguridad de los vuelos civiles, considerando que el tráfico aéreo comercial suele operar a esa altitud de entre 33 mil y 42 mil pies. Kirby también declaró que el objeto voló sobre sitios militares sensibles. El ejército de Estados Unidos ha mantenido en secreto lo que aprendió durante su misión para recuperar el objeto sobre el hielo marino de Alaska. El Comando Militar del Norte habló de las desafiantes condiciones climáticas del Ártico, incluyendo la sensación térmica, nieve y luz diurna limitada que pueden dificultar la búsqueda y recuperación del objeto y sus escombros. Todavía no sabemos a quién pertenece este artículo. Kirby reveló. El Tercer Objeto sobre Canadá El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte detectó un tercer objeto volando alto sobre territorio de Alaska a última hora del 10 de febrero. Lo confirmó el portavoz del Pentágono. Dos aviones de combate F-22 estadounidenses monitorearon el objeto en vuelo. Más tarde se unieron aviones canadienses CF-18 y CP-140 cuando el objeto cruzó el espacio aéreo canadiense. Tras una llamada telefónica del primer ministro canadiense Justin Trudeau al presidente Biden, este último autorizó el derribo del nuevo objeto volador misterioso siguiendo los mismos métodos usados para el derribo de los dos anteriores. Un misil AIM-9X Sidewinder disparado desde un caza F-22 estadounidense. Los dos líderes autorizaron el derribo del objeto que una vez más no estaba tripulado ni identificado. Decidimos derribar al objeto por precaución y por recomendación de nuestras respectivas fuerzas armadas. La oficina de prensa de la Casa Blanca informó sobre una llamada telefónica entre Trudeau y Biden. La Casa Blanca también agregó que Biden y Trudeau acordaron continuar coordinándose estrechamente para defender nuestro espacio aéreo. Los dos líderes también destacaron la importancia de recuperar el objeto para determinar el propósito y origen. Trudeau tuiteó que los aviones canadienses y estadounidenses reaccionaron militarmente. Un F-22 estadounidense disparó con éxito contra el objeto. El objeto fue derribado a unas 100 millas de la frontera entre Canadá y Estados Unidos en el Yukon Central. La ministra de defensa canadiense Anita Anant dijo a los periodistas en una conferencia de prensa el 11 de febrero. Parece haber sido un pequeño objeto cilíndrico que volaba a unos 40 mil pies. Estos dos objetos no se parecen mucho al globo chino y son mucho más pequeños. Sin embargo, no los identificaremos de manera concluyente hasta que recuperemos los escombros en los que estamos trabajando. Un portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca le dijo más tarde a ABC News. Este objeto al igual que el anterior estaba a una altura de 40 mil pies y fue derribado específicamente porque representaba un riesgo para el tráfico aéreo civil. Hablando de Canadá, CTV News ha escuchado que el gobierno canadiense sigue los pasos de Estados Unidos lanzando un nuevo informe sobre el fenómeno UAP. El proyecto Sky Canadá será administrado por la Oficina del Asesor Científico Principal de Canadá. Su documento de presentación de nueve páginas se puede consultar fácilmente ingresando al sitio web de CTV News. Este proyecto canadiense pretende recopilar información sobre los FANIs, analizarlos y estudiarlos y luego hacer públicos los resultados finales en el invierno de 2023 o primavera de 2024. En la primera página de la presentación, se pregunta quién está compilando y analizando las observaciones de FANIs hechas por canadienses. Se espera que la respuesta involucre a los funcionarios de transporte federal, la Fuerza Aérea Canadiense y otros. La presentación de nueve páginas está circulando actualmente dentro de las organizaciones federales canadienses. Una fuente del gobierno con conocimiento del proyecto entregó el documento a CTV News bajo la condición de anonimato. Cualquier tecnología emergente o fenómeno inexplicable que se informe en los medios es de interés para nuestra oficina, dijo un portavoz de la oficina del asesor científico del gobierno a CTV News. La página cuatro de la presentación describe la justificación del proyecto Sky Canada. Esto incluye apoyar a la ciencia para documentar fenómenos naturales raros, fomentar la transparencia y el acceso a la información, para prevenir teorías de conspiración y ayudar a la seguridad nacional para evitar intrusiones no detectadas. El documento también enumera los preparativos para la colaboración entre funcionarios canadienses y estadounidenses, dado que, como se mencionó, tanto el Pentágono como la NASA estudian FANIs. La solicitud oficial presentada en el Parlamento por Larry Maguire, el parlamentario conservador de Brandon Suris en Manitoba, ayudó a acelerar la creación de un informe correspondiente al de Estados Unidos a la realización de un estudio completo sobre los FANIs en Canadá. El proyecto Chief Science Advisors es una señal clara enviada al gobierno, a la comunidad científica, los medios y el parlamento, que el problema de FANIs ya no puede ser ignorado, dijo Maguire a CTV News. Maguire ha defendido pública y repetidamente un programa de este tipo desde mayo de 2022. Deberíamos tratar de encontrar una explicación plausible para la gran mayoría de los informes realizados y es a través de un plan estratégico-científico preciso y detallado que podemos lograr el objetivo, por lo que necesitamos el proyecto Sky Canada. El gobierno necesita determinar de forma rápida y precisa lo que hay en nuestros cielos. El cuarto objeto volador sobre el lago Hurón. En la tarde del 12 de febrero, otro objeto volador fue derribado sobre el lago Hurón. Tres funcionarios estadounidenses lo confirmaron a ABC News, marcando el último de una serie de cuatro objetos que serían vistos y derribados por aviones militares de Estados Unidos en poco más de 10 días. No hay indicios de daños colaterales. El objeto cayó al lago y el ejército americano y canadiense están tratando de recuperarlo. El objeto fue alcanzado por un caza militar F-16 que usaba un Sidewinder guiado por infrarrojos de corto alcance misil aire-aire. Un alto funcionario del gobierno dijo que Biden ordenó el derribo del objeto por precaución y por recomendación de jefes militares, como ocurrió con los objetos anteriores. Los funcionarios dijeron que el objeto fue detectado por un radar en Montana el 11 de febrero y fue visto nuevamente por radar sobre Wisconsin y Michigan el 12 de febrero. El objeto tenía una estructura octagonal, no estaba tripulado y viajaba a una altitud de 20,000 pies. No hubo indicios sobre la capacidad del objeto para espiar o capturar información de sitios sensibles de Estados Unidos. Pero la administración no podía descartarlo y prefirió derribarlo con seguridad. El secretario de Defensa, Austin, descartó la idea de una posible falla de inteligencia, dado que durante años globos aerostáticos y otros objetos pequeños han volado sobre los cielos de Estados Unidos sin ser detectados. No, es la forma en que se usan los radares, dijo a NBC News. Recientemente hicieron algunos cambios en nuestros radares, abriendo su rango y están analizando los datos un poco diferente. Por lo general, nos enfocamos en las cosas que se mueven rápido. Si desea que algo opere en esos espacios, se debe notificar a la Administración Federal de Aviación, añadió. Las autoridades canadienses anunciaron el jueves 16 de febrero que, basados en lo anterior, unos días después del derribo del objeto, se suspenderá la búsqueda de escombros del propio objeto. En un comunicado oficial, la Real Policía Montada de Canadá justificó la suspensión debido a las malas condiciones climáticas y la baja posibilidad de encontrar algo en el lago Hurón, un lago de aproximadamente 23,000 pies cuadrados de tamaño, partes del cual pueden tener hasta 750 pies de profundidad. Después de una búsqueda exhaustiva en el área del lago Hurón con la asistencia de la Guardia Costera Canadiense y otros socios nacionales e internacionales, se ha tomado la decisión de suspender la búsqueda debido a varios factores, incluido el empeoramiento de las condiciones climáticas y la baja probabilidad de recuperación, agregó la RPMC. En cambio, los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan en el territorio canadiense del Yukon por el tercer objeto derribado el sábado 11 de febrero a pesar de las condiciones adversas. Las condiciones son extremadamente desafiantes y abarcan un área de búsqueda muy grande de unos 3,000 kilómetros cuadrados y consiste en un terreno montañoso con un alto nivel de nieve y severas condiciones invernales, así dijeron las autoridades canadienses. Esta investigación se encuentra en sus primeras etapas y llevará tiempo, concluyó el comunicado. En este sentido, hasta ahora ha habido ciertas noticias solo sobre el objeto del que ya lo sabemos todo, llamado el globo espía chino. De hecho, el ejército estadounidense tuvo mucha más suerte al recuperar partes del globo espía chino, descrito como del tamaño de tres autobuses escolares, que las autoridades estadounidenses y canadienses con los siguientes tres ovnis. Se han recuperado sensores y mecanismos electrónicos clave, que se cree estaban destinados a la recogida de información sensible. Los equipos han podido recuperar escombros significativos del sitio y un área del océano atlántico, incluidos todos los sensores y componentes electrónicos prioritarios identificados, así como grandes secciones de la estructura misma. El Comando Norte de las Fuerzas Armadas dijo en un comunicado, Por el contrario, nada se sabe sobre los otros tres objetos, ni su origen, ni su propósito. ¿Será posible que los gobiernos de ambos países sepan algo que prefieren no revelar públicamente? Dado el registro histórico cuando se trata de incidentes ovni, la pregunta es legítima. De Carter a Biden Declaraciones de Presidentes de Estados Unidos sobre ovnis Durante las últimas semanas, el presidente Joe Biden se ha enfrentado a una fuerte presión de los legisladores de ambos partidos políticos que le piden una mayor transparencia sobre los incidentes en los cielos americanos. Por lo tanto, el presidente decidió emitir una declaración formal sobre el globo espía chino y los otros tres objetos aéreos derribados por militares estadounidenses. Biden dijo que su país actuó con mucha precaución cuando derribaron los tres objetos no identificados que volaban en el espacio aéreo norteamericano. Estados Unidos no cree que los objetos estuvieran conectados con el primer objeto avistado el globo chino ni a ningún programa de vigilancia de China ni que fueran vehículos de vigilancia de otros países dijo Biden. La hipótesis más probable es que se trate de globos aerostáticos vinculados a empresas privadas o institutos de investigación para el estudio de las condiciones meteorológicas o la realización de investigaciones científicas. Dijo que ordenó el derribo de los objetos por los peligros para el tráfico aéreo comercial civil y porque los funcionarios no pudieron excluir el riesgo de vigilancia de sitios sensibles. Biden también dijo que no se disculpará por derribar el globo chino. La acción dijo sirvió para enviar un mensaje claro a China. La violación de nuestra soberanía es inaceptable. Siempre actuaremos para proteger nuestro país y eso es precisamente lo que hicimos. Hablando de declaraciones presidenciales sobre ovnis o extraterrestres, es interesante notar que cada vez durante sus campañas electorales, los candidatos a la presidencia se comprometieron a hacer públicos los secretos de gobierno sobre fenómenos aéreos no identificados. Sistemáticamente cuando son elegidos se olvidan de esas promesas. Donald Trump ha admitido repetidamente haber sido informado sobre el tema ovni y dijo que Estados Unidos están observando extraterrestres. Sin embargo, enfatizó que no cree particularmente en las personas que afirman haber visto ovnis. Barack Obama dijo en un programa de entrevistas nocturnas que pidió información sobre extraterrestres después de convertirse en presidente y recibió la respuesta de que el gobierno de Estados Unidos no tenía extraterrestres en laboratorios, una teoría apoyada por algunos ufólogos. Sin embargo, Obama confirmó la existencia de objetos en el cielo que se mueven de formas inexplicables. George W. Bush también declaró durante un conocido programa de entrevistas que no había revelado nada de lo que le habían dicho sobre ovnis y extraterrestres mientras estuvo en el cargo de presidente, ni siquiera a su hija, quien resultó ser muy curiosa sobre el tema. Bill Clinton manifestó su interés por el fenómeno, afirmando durante una visita a Irlanda del Norte en 1996 que si la Fuerza Aérea de Estados Unidos recuperara cuerpos extraterrestres, ni siquiera me hablaron de ello y en cambio me gustaría saber. En 1969, un año antes de ser elegido gobernador de Georgia, Jimmy Carter habló de su encuentro cercano con un objeto brillante que flotaba y pasó de azul a rojo, llamándolo la cosa más absurda que había visto en su vida. Carter fue uno de los primeros candidatos a la presidencia en prometer la difusión de cualquier información sobre el tema. Sin embargo, después de la elección de 1976, cambió de rumbo afirmando que la difusión pública podría tener implicaciones peligrosas para la defensa y constituir una amenaza para la seguridad nacional. Gracias por ver el Gracias por ver el video. 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 Gracias.